Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Pidió perdón a nombre de la Iglesia Católica por el daño que calificó de irreparable a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El Papa dijo que le causa vergüenza y dolor. Llamó a apoyar a las víctimas y trabajar para que no se repitan estos abusos. Es un gesto importante, sobre todo considerando que lo hizo en su primer discurso en Chile y en el marco de una visita en La Moneda. Pero no es suficiente. Primero porque hay víctimas que así lo reclaman y porque aún no ha ido acompañado de actos concretos. Actos que se esperan del Papa porque él destinó a Osorno al obispo Juan Barros y ha permitido que siga ahí. El cuestionado obispo participó hoy de la multitudinalia misa en el Parque O'Higgins y de la reunión con el Papa en la Catedral Metropolitana. Le aconsejó a los periodistas que antes que preguntarle a él se dedicaran a reportear la visita de Francisco. Y lejos, muy lejos de pedir perdón, Barros acusó que se ha mentido en su caso y destacó sentir el afecto del Papa. Parece aferrarse a un cargo sin darse cuenta o sin importarle el daño que causa su presencia. Mientras, quienes eran los más indefensos en el pasado, niños o jóvenes, las víctimas abusadas por sacerdotes, siguen esperando una reparación que les devuelva la confianza. Hoy en CNN Prime.